¡Hale! ¡Hale, bueno, entreguen! ¡Fuera,? ¡Hale, bueno! ...seguida llevo a ciegas, ¡no sabía! ¡Va a decir, te pones, te pones en esta cruz en las deudas! ¡Hajajaja! ¿No sabes que tampoco me decían oficina? Es una orden Están mirando las señas de tu pelo para que te diga así ¿Te acuerdas? 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 Imagínate que yo vinité con él y a él a la vida ¿no? y con nosotros mi pedicatura venía pero cuando alguien me dejaba me la llevaba tanto el rostro jajaja a ellos que yo lo podía hahaha Hasta la próxima. Pues mañana voy a empezar. La ropa. Si me quieren ver a la vista que se lo gane. Insignia la media de la junto a más y me dijo, porque no hagas el día. Pero ahí nos vemos. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡No me hagas la ruta! 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 Tiene bien... ¡Ah, no me hagas la ruta! ¡No me han detenado! ¡La fuma, conótus! ¡Vaya! Gracias.